¿Quiénes somos? ¿Quién lo sabía que tu amor era mentira? Que tus besos eran falsos y llenos de hipocresía ¿Cómo has engañado a un cariño que era tan puro y sincero? Que siempre te brindó una pasión Con la alegría que es mi corazón No quiero verte más, verte de mi lado Porque eres mala sobra en mi vida No estoy segura que sin ti sería muy feliz Porque fuiste para mí Un engaño aún más Estoy segura que sin ti sería muy feliz Porque fuiste para mí Un engaño aún más ¿Quién lo sabía que tu amor era mentira? Que tus besos eran falsos y llenos de hipocresía ¿Cómo has engañado a un cariño que era tan puro y sincero? Que siempre te brindó una pasión Con la alegría que es mi corazón No quiero verte más, verte de mi lado Porque eres mala sobra en mi vida Estoy segura que sin ti sería muy feliz Porque fuiste para mí Un engaño aún más Estoy segura que sin ti sería muy feliz Porque fuiste para mí Un engaño aún más Las venas del swing 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 Las venas del swing